Pero evidentemente también hay insolidarios, también hay ciudadanos insolidarios, ciudadanos que no piensan en el resto, que no piensan en nosotros. Y en ese sentido la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, las policías locales han tenido en primer lugar que mantener una postura de pedagogía, de trasladar la pedagogía adecuada al conjunto de la ciudadanía ante una situación que verdaderamente era novedosa para todos. Pero una vez transcurrido el plazo que podemos decir razonable, pues se ha visto y nos vemos en la obligación necesaria y precisa de que la norma debe cumplirse. En ese sentido puedo decirles que al día de hoy, entre todas las fuerzas y cuerpos, se han levantado más de 30.000 denuncias y han sido detenidos por desobediencia grave a los agentes de la autoridad más de 315 personas. En ese sentido, referir que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad mantenemos una coordinación, un centro de coordinación entre la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Erchancha, Policía Foral y policías locales.